Mi nombre es Diana Arreros Torres, doctoranda del Departamento de Didáctica de la Matemática de la Universidad de Valencia y me dispongo a presentaros el tercer vídeo referente al proyecto de innovación docente KIT-ES, herramientas estadísticas para la mejora docente en el alumnado de grado de maestro o maestra de educación primaria. El objetivo de esta producción es construir, interpretar, evaluar y comunicar información de naturaleza estadística, como es el caso de medidas de centralización y dispersión para referirse al comportamiento de un alumno o alumna o de una clase, a la comparación de medidas muestrales para dos o más aulas fruto de algún proyecto educativo de innovación docente del centro o la influencia de un enfoque de enseñanza al comparar un resultado en particular en dos o más muestras independientes. Estas herramientas se pueden manifestar en uno de nuestros proyectos de investigación cuyo objetivo fue analizar la adquisición de contenidos de estadística y probabilidad en estudiantes de sexto tras una intervención basada en el juego. El carácter de nuestro estudio fue teórico-experimental, puesto que se desarrolló en un estudio real de caso cuyo método consistió en tres herramientas, un pretest, una unidad didáctica y un posttest. Así, los fundamentos en los que nos basamos para su realización fueron tres. Primero, el dominio tradicional en la enseñanza, puesto que eran alumnos que provenían de una enseñanza tradicional. A continuación, nos centramos en el tratamiento de la estadística y la probabilidad en primaria, ya que detectamos que eran contenidos incorporados muy recientemente al currículum y la formación de los docentes podía influir en los resultados de los alumnos. Y, por último, el GBL, Game Based Learning, como innovación docente, es decir, el aprendizaje basado en el juego. Para recoger los datos de nuestro estudio, como hemos comentado, habían dos pruebas, pretest y posttest. Ambas eran idénticas y contaban con dos tareas, una en referente a los contenidos de estadística y dos a los de probabilidad. En cuanto a la tarea de estadística, habían cuatro apartados, donde se pedía calcular la media, la mediana, el rango y la moda. Y, en cuanto a la probabilidad, se proporcionaron cinco situaciones diferentes en las que, considerando los números del 1 al 30, los niños deberían de considerar cuál de esos números era número par, número de dos cifras, número par múltiplo de tres y así diferentes situaciones. Todo ello se realizó durante una sesión de 60 minutos cada prueba y, entre el pretest y el posttest, es cuando elaboramos la unidad didáctica, que consistía en seis sesiones, en las cuales se fueron desarrollando diferentes juegos, como por ejemplo, una gincana matemática, un kahoot o una escape room. En cuanto al análisis de datos, efectuamos diferentes análisis. Por una parte, un análisis cuantitativo, donde se calculó estadísticamente los datos a través del Excel. En primero, en referencia a los alumnos, hicimos un análisis descriptivo por alumno, en el que consideramos las medidas de la muestra, del pretest y del posttest. Como se observa en la siguiente gráfica, en todos los casos se observa mejoría, exceptuando el alumno 9 y el alumno 16, donde, por diferentes motivos, se mantuvo igual. A continuación, se hizo un análisis cuantitativo, pero considerando el conocimiento matemático en las diferentes tareas. Es decir, primero encontramos los cuatro apartados de estadísticas y, posteriormente, los cinco de probabilidad. En todos ellos también se observa mejoría, pero cabe resaltar que en el pretest ya partían de un conocimiento mayor en cuanto a los contenidos de media, de número par o de múltiplo de tres. Por último, lo que hicimos fue un segundo estudio de la actuación global del aula, en el que calculamos la media aritmética, la desviación típica y la consideración de la nota máxima y mínima. De este modo, la justificación estadística la realizamos a través de la prueba T para medias de dos muestras emparejadas. La prueba T para medias de dos muestras emparejadas nos dio como resultado un p-valor de 1,55, siendo menor que 5%, por lo que el nivel de significación establecido al ser menor puede que podamos afirmar que las diferencias son significativas y, con ello, decir que la metodología GBL o aprendizaje basado en el juego ha mejorado los resultados, siendo este tipo de enfoque de enseñanza una propuesta de innovación docente. Hasta aquí nuestra presentación del proyecto de innovación. Muchas gracias.